La mediación de la que hablaremos ahora es la llamada, y es la auténtica, científico-esotérica, porque consta de unos ejercicios que nos llevan a conseguir unos estados de conciencia profundos y fácilmente reproducibles. Es decir, que cada vez que se hacen dichos ejercicios, estés donde estés y haya pasado el tiempo que sea, una puede volver a conseguir aquellos mismos estados de conciencia bienaventurados de los que ya disfrutó. Dentro de la práctica de la meditación se persiguen las metas a alcanzar, y como consecuencia se consiguen resultados específicos. Dichos resultados son los diferentes estados de conciencia que Buda describió en el noble óctuple sendero, y cuya disciplina es el Raja Yoga, descrito también por el sistema yógico de Patanjali. El cual conduce a la meta final de la unión con Dios. Los ocho pasos de este noble óctuple sendero son los siguientes. Los ocho pasos de este noble óctuple sendero son los cinco defectos que el yogui debe ser capaz de expresar. Dos, niyama, integridad interior, son los cinco defectos que el yogui debe suprimir. Tres, asana, la postura correcta. Asana, desde esta acepción más esotérica, significaría el grado de conciencia de sí mismo como alma, que el yogui es capaz de mantener en su vida diaria. Podríamos decirlo de otra manera. ¿Qué clase de pensamientos, sentimientos y acciones mantengo durante el día? ¿Estos pensamientos están dentro de una ética? ¿Están desvinculados de la crítica negativa? ¿Y en contraposición lo que realizamos es un análisis correcto? ¿En los sentimientos de cada día son en forma de concordia y de unión o de egoísmo? Y por ejemplo, ¿las acciones llevan a un equilibrio y organización? Todos estos puntos son importantes como una introspección, por ejemplo, que se puede realizar una vez pasado el día, por la noche, cuando una se retira, se retira a un sitio en silencio. Esto nos dará cinco minutos máximo y nos preguntamos esto. ¿Cómo ha ido hoy el día con mis pensamientos, mis acciones? Estará con que sea consciente de cómo ha ido hoy y qué es lo que ha hecho bien y que considero que ha sido positivo y lo que no. Y a nivel de esta reflexión, entonces una se plantea una posible solución o cambios para mañana. El cuarto punto son los pranayamas. El control de la respiración, es decir, el control de las energías del cuerpo etérico. Cuando llegamos ya a esta práctica de los pranayamas, a partir de aquí ya se habla de un inicio de meditación. Hasta este momento ha sido todo precalentamiento. El punto quinto, entonces, se le llama pratyahara, cesación de los sentidos o estímulos externos. Es el dominio de los procesos de absorción de la energía vital en un solo punto. El seis, darana, concentración, es decir, unipolarización mental, centrar la energía vital en los centros de la cabeza. Es el proceso real de autoconocimiento. Es el alineamiento entre la mente abstracta, la mente concreta y el cerebro etérico. Siete, diana, es la auténtica meditación. Es el que permite la concentración completa de la mente en la divinidad. Implica la focalización completa de la mente en el conocimiento de Dios interior, el alma o la mónada, según el proceso evolutivo del practicante. Y octavo y última, es el samadhi, la experiencia supraconsciente de la unión del alma individual con el espíritu cósmico. Esta técnica permite que una se concentre, entonces, en el cuerpo, la mente y el alma domine a los cuerpos inferiores creados por ella, reflejándose a través de sus vehículos las cualidades éticas y morales más elevadas. Estos ejercicios o procedimientos específicos han sido extraídos de las enseñanzas de los grandes maestros yoguis y puestos a punto por Reinaldo Núñez Batista en su libro Gerencia esotérica número 1. El acto de ir a meditar requiere, como en cualquier campo, un atuendo y un protocolo acorde a la situación. Como cuando una va al gimnasio, está claro que no va con un traje de gala ni su estado de conciencia está dirigido al ocio o relajación, sino que va con un chándal y su conciencia se centra en la disciplina para ejercitar su cuerpo físico. Aquí ocurre lo mismo. Por tanto, el primer paso es la postura. La postura para meditar requiere que nuestra columna vertebral esté erecta, pero a la vez relajada, con el mentón un poco inclinado hacia atrás y las manos deben reposar encima de los muslos, dirigiendo las palmas hacia arriba. Esta posición del cuerpo se puede mantener tanto en la postura tradicional de oriente, llamada postura de loto, con las piernas entrecruzadas, sentado en el suelo, como sentado en una silla con respaldo recto, el cual es más práctico para los practicantes occidentales. En cualquier caso, las dos posiciones son igualmente correctas, prácticas y eficaces. Esta exigencia postural permite la buena fluidez circulatoria de las energías pránicas por los canales etéricos principales, que se encuentran a 4 centímetros en la parte externa de la columna vertebral. En el libro Gerencia esotérica número 1, tenéis el protocolo de la meditación número 1, donde encontráis las pautas y procedimientos técnicos para meditar científica y esotéricamente. Bueno, pues por hoy hemos finalizado este apartado y en el próximo audio hablaremos del segundo paso, los pranayamas. Que tengáis un buen día y hasta el próximo audio. Gracias. Gracias.